Robert regresa a Panamá y se identifica plenamente con algunas organizaciones ambientalistas. En un principio es invitado por Raisa Banfield al programa de FTV Cuidando el Planeta 3. Allí conoció el término Contaminas y lo hizo suyo. Robert Moreira tiene una filosofía provida, cero abuso. Provida porque es la parte positiva de todo esto, queremos que todo sea provida. Por eso que no me gusta el conejo muerto aquí, en la pintura. Cero abuso porque siento que todos los problemas que se nos atraviesan como sociedad o personales o lo que sea, es porque terminamos abusando de algo. Cuando abusa de algo, todo se daña. Entonces se nos aparece, ya veníamos con la campaña Gente Cuatro Ambientes y no conocía a Raisa, que es la que encabeza el Tour Contamina, no la conocía y llega y me habla de que no, va a un programa que está aquí en Canal 5 también, y salimos del programa y después me llama Ana Pérez y me dice estoy haciendo el Tour Contaminas con Raisa y tú puedes estar o no. Entonces yo, primero vamos a hablar de qué es esto, porque nunca nadie me había hablado de minería y empiezo a aprender de que la minería metálica realmente como nos daña las vidas y como nos quita todos nuestros recursos y entramos en el tema de cero abuso, que es la filosofía de Roda Morena. Esto hay que apoyarlo, aquí hay que recoger firmas como loco, no es primera vez, hago el paréntesis, en una de las giras de Gente Cuatro Ambientes anteriores recogimos la mayor cantidad de firmas que necesitaba Humanitas para llevar a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de maltrato animal, el cual entró a la ley. Entonces, todas esas cosas tú te sientes orgulloso de ser parte de. Porque nos metimos en toda esta parte bastante rebeldita, está cool, pero siempre no puedes ser rebelde 100%, porque si no la gente va a decir que esto es puro problema. No, vamos a darle a la gente algo bonito. O sea, desde el 2006 yo quería irme para Coiba y llevarme gente conmigo y no encontraba cómo. Hasta que por fin, los empates, 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 mar viva. Es verdad, ¿tú manejas Coiba? Dice, ajá, a la gerente de comunicaciones, a Moñi. Ey, yo quiero, desde hace cuatro años, yo quiero hacer esta vaina. Y de verdad, por favor, concédemelo ahí. Ellos manejan Coiba y yo quiero que tú me armes todo ese trip y yo armo toda la parte de acá de publicitaria, básicamente, comunicador social, etc. Y nos vamos. Dice, genial. Y esa ha sido, de verdad que ha sido una experiencia. O sea, Coiba es un lugar mágico. Coiba es un lugar que todo panameño dice que es Coiba. Y yo quiero ir a Coiba. O sea, la promoción ya se acabó y todavía estoy recibiendo ¿Quién es para Coiba? ¿Quién es para Coiba? Aquí está la respuesta. Y que man, ya. Y esto se acabó, ya los ganadores se coyeron. Y cuando decimos que practica lo que predica, lo decimos en serio, pues pudiendo tener el carro que se le antoje, prefiere caminar. Sí sé manejar. Me enseñaron desde los nueve años y me han enseñado varias veces por cualquier urgencia. Pero no. Yo prefiero caminar, caminar, caminar. Yo siento que hay tan... O sea, lo que hay que hacer es usar transporte público y pelear para que el transporte público esté correcto. Eso es lo que hay que hacer. No decís que compro más carro, más carro, más carro, más carro, más carro, y entonces en qué vamos a quedar. Sobre su discografía le preguntamos sobre su éxito, que también determinó una gira. Te vas a caer. Te vas a caer como canción muy importante para la historia de Roa Morena. Habla sobre la autoestima, habla sobre ser tú mismo. Entonces creo que el mensaje está muy bien dado. Aparte fue una canción que... Fue la primera canción suave, entre comillas, al estilo Roa Morena, por eso digo entre comillas, pero suave que Roa Morena tuvo en su vida. Todo era de alegría y no sé qué, alboroto. Y eso dio como un giro y aprendí muchas cosas de la repercusión que hubo con el feedback, lo que la gente vivió también. Desde tokio, siempre hay lo que les hacen eso. Les mi queridos lo que vamos a olvidar. Y nos hicimos en loca, incluso no lo entregas. Es mi quiero. Dejando hacer lo que yo megridó pero traigo. No caigan yo quelarito que tope lo mejor. Tú lo que she del hombre que es, NSFU lo entregas dolor. En la presencia lo que pasa es la falta, la falta de creencia acompaña, acompaña hasta que nunca engaña, entiendo como te la sacana, con siete retos enteras antes, y con lo que veo adroces, si tu piensas atraer, acomodas, te vas a caer. Piensas vivir sin reír, sin sentir nada más, porque tu nieto llevo vida, mira cuando sabes nada, quieres andar sin hablar, sin sufrir la verdad, y simplemente pasas toda dura vida que te llamará. Y quizás no estaba yo tan equivocada cuando no enganchaba en el mensaje, pues Robert aprendió de la experiencia, te vas a caer, a comunicarse mejor. A la hora de producir, el disco se llama Eliseo Atrevido, a la hora de grabarlo todo, la producción completa, diez canciones creo que fue, esa era, o sea la primera canción era alborotosa, medio festiva pero medio hablada, la segunda canción seguía alboroto, la tercera estaba programada para que hubiera un bajoncito, que fuera más tranquila, pero esa no era la canción, te vas a caer, quedó en la tercera posición. Y lo que sí me encanta es la letra, la letra me encanta así a tutiplén, así que, y de ahí nace todo, como dices, nace todo una nueva, un nuevo camino, una nueva forma de decir las cosas, o sea, se dice lo mismo, se habla el mismo idioma, se tiene el mismo propósito, la misma finalidad, pero ahora es que aprendimos a comunicarnos mejor. Pero luego viene un título que nos golpea, hacemos lo que nos pica, y juzgamos que es una invitación explícita a hacer lo que nos pica. El coro dice, de que hacemos lo que nos pica, ah, nos importa un carajo, si pa' qué, ah, y siempre es el grito y la alegría y no sé qué, y tiene a todo Panamá de que, hacemos lo que nos pica porque nos importa un carajo, claro, porque eso es lo que la gente hace. Entonces ellos están felices de corearlo, pero cuando empiezan a cantar todas las estrofas y ver todo lo que está pasando en el meollo del asunto, ahí es donde está el mensaje de todo. O sea, que todo eso está mal. O sea, digo, claro, hay un lado que sí tengo que defender de que, claro, tú tienes que hacer lo que a ti te hace feliz, pero sin afectar a nadie. Entonces tratamos de canalizar eso a darle a lo que te pica. Sé feliz, pero digo, vamos a ser un poquito, un poquito consentido, ¿no? O sea, tampoco sea lo loco. Al llegar a México tiene un éxito y una gira, el arranque. En verdad, como no tenía ni un título para ponerle, porque como que no sé, entonces yo dije, el arranque, porque en el 2008 estamos arrancando, una etapa nueva. Entonces, así fue que le pusimos el arranque de 2008 y ahí es donde entra toda la etapa de México. ¿Y qué puedo decir? Yo me lo perdí. Me perdí de conocer a un innovador, a un buen ser humano, a uno de los invitados más espirituales y hermosos que he conocido a través de este programa. Más aún cuando dice... Uno, que todos queremos ser nosotros, ¿no? Al final de cuentas, muchos copiamos... Está bien las influencias. Las influencias son importantes. Exprime todo lo que puedas del mundo, pero sé tú mismo, ¿no? Pero yo creo que el punto más importante es que si a ti te preocupa algo, o sea, si yo me preocupo por ti, yo me vuelvo parte de tu vida. Si tú te preocupas por mí. En este momento, o sea, tú eres parte de mi vida. O sea, me han hecho muy buenas entrevistas, pero no a este punto. No a ir allá abajo y dije, no, espérate, espérate. Y hay más abajo todavía, pero... Y finaliza con el siguiente mensaje. Sé tú mismo, goza la vida, no afecte a nadie. Está bien que tengas esperanza. Mentira, está bien que tengas esperanza. Todos lo necesitamos, pero esperar cansa. Camina, echa palanca. Robert Baum, más allá de su falda, de sus pies descalzos, de su música, es un buen ser humano.